Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Liga. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia sufre problemas técnicos con los drones militares que compró a Irán para usarlos en Ucrania. Los equipos, comprados en secreto, comenzaron a llegar hace 10 días, pero han presentado numerosas fallas, según funcionarios estadounidenses y aliados con acceso a datos de inteligencia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia está enfrentando problemas técnicos con los drones de fabricación iraní adquiridos a Teherán este mes para utilizarlos en su conflicto con Ucrania, según informaron funcionarios de la administración Biden. Se trata de numerosos fallos en los dispositivos, según las fuentes que declararon bajo animato para discutir la elevación de la inteligencia estadounidense. También apuntaron que la entrega de vehículos aéreos no tripulados Moher 6 de la serie Shahed durante varios días de este mes es probablemente parte de nuestro plan ruso para adquirir cientos de vehículos aéreos no tripulados iraníes. La agencia AP informó la semana pasada de que Rusia había obtenido recientemente cientos de aviones no tripulados iraníes capaces de ser utilizados en su conflicto contra Ucrania, a pesar de las advertencias de Estados Unidos a Teherán de no enviarlos. El Washington Post informó por primera vez de que Rusia ha tenido problemas técnicos con los drones iraníes. Los operadores rusos siguen entrenándose en Irán sobre el uso de estos sistemas. La semana pasada el régimen persa divulgó imágenes de ensayos con drones en una ubicación no detallada. Los drones pueden realizar arremetidas de aire, superficie, conflicto electrónico y tiro al blanco en el campo de batalla en Ucrania, dijeron los funcionarios. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. ...de donde viven y a la economía en su conjunto. Por ejemplo, hay evidencia que la deuda estudiantil le hace más difícil a la gente emprender nuevos negocios. Esto significa que más estadounidenses podrán generar negocios en sus comunidades y con ello oportunidades laborales. La deuda estudiantil también hace más difícil para la gente adquirir una vivienda. Esto significa que más personas de clase media podrán costear una cuota inicial para adquirir una vivienda que le puedan alegar a sus hijos. Como ha dicho el presidente, su plan económico busca fortalecer la clase media porque eso ayuda a todos y estas medidas se dirigen específicamente a la clase media del país. Casi 90% de las personas que reciban esta asistencia ganan menos de 75 mil dólares al año. Los que reciben subvenciones Pell, el grupo suplementario, también lo van a poder aprovechar. El presidente está comprometido a desarrollar la economía de abajo hacia arriba del centro hacia afuera. Lo dice en serio. En el último año ha podido darle apoyo a pequeños negocios, a personas a riesgo de perder sus viviendas, gente que corrió el riesgo de pasar hambre y más. Por eso el plan de infraestructura del presidente se concentra en crear cientos de miles de empleos bien remunerados, muchos de los cuales no requieren un título universitario. La tasa de desempleo por ello está en un punto históricamente bajo, aunque en otros países las economías están en aprietos. El plan está dando resultado y esta condonación de deuda estudiantil es parte de ello. También quiero hablar del costo de esta propuesta. Calculamos que este plan va a reducir en unos 24 mil millones de dólares al año el ingreso durante los próximos tres años. Pero como estamos reduciendo el peso de lauda para algunas personas y eliminándolo para otras, no vamos a recibir cierta cantidad de pagos que recibiríamos de otra manera. Eso suma 24 mil millones de dólares en los próximos tres años. Pongamos esto en contexto. Esto representa 1,5 por ciento de la reducción del déficit proyectada para este año antes del anuncio y es mucho menos que los 350 mil millones de dólares que ya hemos procesado con préstamos para reducción de deuda. Esto se condice con los planes que hemos anunciado y los que yo hablaba el miércoles. El Departamento de Educación tendrá las estadísticas junto con la oficina de presupuesto en las próximas semanas y allí tendremos más detalles sobre este proceso y por qué difiere de los cálculos iniciales que yo les he dado. Y con esto paso a sus preguntas. Gracias por las cifras. Cifra que no teníamos en los últimos dos días. Y cuando hablan de las personas que se van a beneficiar, hay un 25 por ciento de gente que no se van a beneficiar. ¿Es esto una falla del programa? Tenemos que asumir cuánta gente va a aprovechar el programa para poder tener estos estimados preliminares. Optamos por el 75 por ciento porque en general esto se alinea con lo que hemos visto en iniciativas similares del Departamento de Educación. En otras palabras, ha habido iniciativas en el pasado que trataban de establecer un ajuste en la deuda estudiantil y cerca de un 75 por ciento de los prestatarios decidieron participar. Queremos llegar lo más cerca posible del 100 por ciento, pero para tener un estimado preliminar teníamos que elegir una cifra. Y nos pareció que el 75 por ciento era la más defensible. Por eso se la estamos dando a ustedes en el día de hoy. ¿Ustedes explican que el programa estará plenamente costeado, cubierto? ¿Siguen ustedes considerando un programa que se pague por sí mismo? Porque hay otros rubros que donde esto no se puede hacer. ¿Esperan que el programa se financie por sí mismo? Como dije ayer, sí, está más que pagado gracias a los cambios que vemos en el desempeño económico del país y la reducción del déficit de este año. En términos prácticos, comparado con otros años, significa un billón, 700 mil millones de dólares que está dando el tesoro. También estamos dándole apoyo a la clase media en concordancia con el plan del presidente. Así que sí, lo consideramos que está plenamente costeado. El ingreso promedio en el país es de 67 mil dólares. Esto llega hasta un tope de 125 mil. Estos individuos ya ganan más del doble del ingreso promedio del país. ¿Qué quieren decir cuando indican que están viviendo la clase media? Están ayudando todavía a un pequeño pero significativo porcentaje de gente que actualmente hace mucho dinero. Como usted indica, la mayoría de la asistencia va para gente que gana menos de 75 mil dólares al año. Como usted menciona, por debajo de los 100 mil dólares al año, hablamos de una familia de clase media. Miren, yo quiero ser muy claro en esto. ¿Diría usted que esto es una familia de clase media? Sí. Lo crucial aquí es que ya se trata de un ingreso de un individuo o del hogar. Hay que llegar a una cifra. Y esto se condice con lo que ha dicho el presidente en cuanto a un aumento de impuestos. Ha dicho que lo consideraría si no se le aumentan los impuestos a quien gane menos de 400 mil dólares al año. La historia nos indica que hay un porcentaje muy pequeño de gente a la que le está yendo extremadamente bien. Nuestra meta era asegurar que la gente lo supiera, el 95% que están por debajo, darles más alivio, un apoyo. Y eso es lo que hace esta legislación y más. Especialmente para gente que gana menos de 75. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.